¿Crees que ya lo has vivido todo sobre tu bicicleta? Prepárate para ver lo que te has perdido. Rock and Roll del bueno, sendas y más sendas, en un entorno idílico y con un ambiente brutal. Rock and Roll del bueno, sendas y más sendas. Carnaval Bike Race. Calpe paraíso ciclista. ¿Te la vas a perder?